Steven Strange ¿Puedo ofrecerte un consejo? Olvida todo lo que crees que sabes Eres un hombre que ve el mundo por una cerradura Has pasado tu vida tratando de ampliarla Tu trabajo salvó la vida de miles Pero ¿y si te dijera que esa realidad es una de muchas? Yo no creo en los cuantos de hadas o el chacra, su energía o el poder de la fe ¿Te preguntas qué veo en tu futuro? Posibilidad ¿Por qué estás haciendo esto? Hay otras maneras de salvar vidas Hay mucho que no entiendes Enseñame No entiendes No entiendes Gracias por ver el video.